Música 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 y la gente así el abeño y el abeño el abeño es una y que la gente es así la semana y el abeño el abeño la gente es así que el abeño le la mujer ¿Qué es Daniel? ¿Cómo se llama 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 Daniel? Cuando yo vine a tu familia y te llamas Daniel a tujero que tu dejabas a mí de Daniel. No, Daniel es una buena idea. ¿Cómo se llama Daniel? Daniel es domestique Y tú eres la mujer ¿Y por qué? ¿Más cómo? Si es pares, si es fainéante Si tú eres un hombre Si tú eres un hombre Si tú no puedes hacer Si tú eres un hombre 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 No sabes hacer la casa No sabes hacer la cocina ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no 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 ¿Qué te llamas? Si yo decía, que mi hija estaba en la casa de 4 años y a las 6 años y me decía... Mi hija estaba en la casa, estaba en la casa, y me dijo, que mi hija estaba en la casa. Mi hija estaba en casa de los hijos, y me dijo que la hija me llevó a las leves de mi. Ok, yo. Si yo decía, que mi hija me llevó a las leves de mi hija, Viería que quién le has hecho más que las personas que no sólo le has hecho más de las personas. Yo lo hago un poco más que los dos tienden que podemos ayudar a ellos, sino que nos senten a la mano en casa. Son autoriza la mano y los tres años. Son autoriza la mano en casa. Si tu penses que tu te vas a ir a vivir, tu te vas a ir a vivir? Lo que tu te vas a ir a vivir en casa. Y ahora, tú tienes que vivir en casa. Te voy a ir a vivir en casa, te voy a ir a vivir en casa. 10 años de noche, yo voy a vivir en casa. ¿Tu no sabes hacerlo? Entonces, para que tu te vas a ir a vivir en casa, hay que tener una de las cosas. De la de las cosas desordones, de la de las cosas salidas. y la carta y ha y tú bien tu bonyes me dire que bando o bien a daniel a zoi abate éfour que fútbol a faim du moi la bada knacky diane embala qyo y después que les viennes pas en fait comment torpeco peuvent pas ce qu'il se vende a tovo a salité para súper soviérante el que avons ses soaps et pângas je pas croyais de fútake bon monton a pap couaries por futuro de fama en bo on change Efectivamente, no es un problema por eso lo que había causado es disponible. Y luego como los pensamientos, se alucinaba en el tiempo . ¿Mas tui trabajo, ¿es una mujer? ¿Encí? ¿Tú sabes? Cuando me dice que mi mamá, yo tuvemos una botella, una errore. Que el señor te decía, que te llamé mal tuvemos antes de una luz tuvemos la luz. Pero yo no te había casado antes de una luz tuvemos la luz. Yo no tenía dinero de tuvemos en mi casa. ¿Cómo te llamas a la diversidad? Si te llamas, aquí te llaman. Cada día. Cada día. Si tú me ameces, me voy a dejar de irme. Pas de tiempo que te vayas. ¿Por qué vas a irme a pasar? Me voy a irme a pasar hasta a mes mesmas. Me voy a volver a pasar. Me voy a irme a pasar. ¿Vale? ¿Puedes volver a pasar? ¿Puedo volver a pasar? Porque un niño se lo hacía, porque un niño se le iba a dar a la altura de la escuela. Y que un niño se le iba a dar a la escuela. Un niño se le iba a dar a la escuela. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Cómo que tu vas a llamar eso? Opecié aqueí. Y yo no quiero nunca entendre la historia de mi mundo, ¿cómo estás? ¿Tú no trabajes? Porque estás en línea o sea, ¿no estás? Porque lo que estás en línea, no tienes que hacer, ¿no? Porque los niños que hay que hacer programas en mi que hay un buen día. No trabajes. Porque no hay que hacer programas en mi que hay que hacer, y ahora que tengo que hacer programas en mi que hay un buen día, ¿no? Así que estoy en línea de mi sala. Pero si tienes que hacer programas en mi que, que nos rende fainante, inacte, muy bien. ¡Nosotros, a partir de ahí, no quiero más entendre hablar de nada, ya no me acuerdo. No. ¿Tú prends tus responsabilidades, tan que la mujer, ok? Yo, yo, tu te tienes que tener problemas con la Daniela. Como yo insisté con la Daniela, yo, 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 yo. ¿Tú puedes tener problemas con la Daniela? ¿Tú tienes que tener problemas con la Daniela? ¿Tú podemos tener problemas con la Daniela? ¿Easy, T Fernando? ¿Tú le ducame? ¿Tú te pusiste con la Daniela? ¿Tú te van a cambiando de tu Snow? T pivotales, ¿no? ¿Tú te van a cambiando mi circo? ¿Tú podés? Claro, sí, me llamo a cambiando de la mujer, ¿ me llamo a parar tu sabote? No sé, no sé, no sé. ¿Tú te van a pasar? ¿Tú te van a pasar por el dinero? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no sé, pero tú estás filmando, dime. ¿Yo rêve o sea una realidad? ¿Basó sale niña niña? ¿Basó que se enviara en el aire en mi sala de baño? ¿Estas tú y Lidia, no te enviara en el aire? Es proporcional, ¿sabes? Siento a la vez, entres en el game. Tú eres muy plaintivo y se hace des conexiones. ¿Combra? Si tu penses que algo te enviara en mi sala de baño. ¿No? Ya, ya sabes me llame la familia. ¿Tú sabes, a veces te voy a hacer cosas que tú no te llamas a mi sala de baño? ¿No? ¿Tú eres alguien que tiene algo así como en el grito de baño en el resto de tu vida? ¿Tú eres una palabra? La experiencia es que nos vies están en las que nos vies. Nos vies son avión, y nos vies en las que nos vies pas mal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tienes que nos vies facilitaron en un aventurero? Tú tienes que tener un viaje a mi casamiento. Es un garante realmente responsable. La familia de los amigos que nos vies en Canadá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ose a la confianza total y a la moneda donde nos engajen. ¿Vale? Compriste? Porque nadie te ha forcido. Ellos se llamaron a la moneda, no, 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 no. Yo, yo viví mi vida. ¿Eh? Tú debes vivir la tienda. ¿Vale, chére, le lolo, cómo, cómo. ¿Tú sabes qué? Bien, vas. Ahora es un orden. Tú vas me respecter, ¿ok? Ok. Tú vas respecter ma maison. Personne n'a plus. Et tú vas respecter mon foyer. A vos ordres. Si tú n'as aucun respect pour ta personne, pour ton corps, et encore moins pour ta femme que je suis, alors je suis désolé, mais moi je t'exige, je t'impose de me respecter et de me faire respecter, ¿ok? Est-ce que, qu'est-ce que vous avez fait de mal entre toi et Didier ? Joël, as-tu fini ? Oh, comme ça on va régler cette histoire une bonne fois pour tout, d'accord ? Comme ça je fais les foutres dehors, tu m'entends ? Attends, on va mettre le poids sur les i et on va en finir. Lydia ! J'aimerais pas qu'ils allaient là. Après si, mais comme ils sont des garçons, vous n'aurez pas encore le mari, vous n'aurez pas encore le mari, c'est ce que je refuse. Non, Yaya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wait, wait way Yo voy a que me puse, ¿no me puse? Te llame a que me puse. Y dile, no, no. ¡Dile que me puse! ¡Dile que me puse! ¡Dile que me puse! ¡Dile que me puse! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Vamos a hablar. ¡Nos discusa, por favor! ¡Lidia, vamos a dar el gusto con su saludos. No hay que hacer de calmer mi corazón. ¡Pocoo! No suena. ¿Qué es lo que es eso? Dívia, yo necesito de ser realmente empujado. ¿Tú no has bien hecho tu trabajo? Joel... ¿Te tocó? ¿No me tocó? No me tocó. Ok. Yo regulo. ¿Tú sentís? ¿Tú sentís? Es bueno, yo regulo. ¿Tú sentís? ¿Tú sentís? ¿Tú sentís? ¿Tú sentís? ¿No nos tocó? Es un poco. No, no, no. Te puedes ver cómo te vas aiar el tiempo. Fou aiar la chemnina. Imagino que nada. Fou aiar laите con la cabeza. O sea que hay más. ¡San, buen… Mademoiselle… No te habgas… Tú me laje. Mi me laje… Oh no, me laje. ¡Jodís calpe! Tú me laje. ¿Tú me lajes? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, oí. Yo me laje, d'abord. No, d'accord. Pero yo me laje. Espera que no te expliquen las cosas. Ok, tú me laje. Joel, voy. Vas y, vas y. Vas y, vas y, vas y. Vas y, vas y. Vas y, vas y, vas y. Vas y, vas y. D'accord, arrête ça. Deja, te pide. Te pide. Dis a tu amiga de me laisser dormir. Relax, d'abord. Relax. Relax. Lidia, viens, viens. Il faudrait que Kenny comprenne quelque chose. On va rien faire sans pour autant que tu ne sois pas en accord avec nous. Tout ce que tu vas faire, ça sera pour nous. Calme-toi. Est-ce que je suis rhinocéros ? Non. Est-ce que tu es rhinocéros ? Non. Est-ce que tu es éléphant ? Non. Est-ce que je suis hippopotame ? Non. Mais c'est tellement que tu es cheval. Oman. Si tu es lime, tu es un pire. Et si tu feras pour tu es tranche moi, tu ne peux plus jamais être hors de taille. Et si tu es là, tu te trouves des phénomènes. Et si tu es réelles, tu te fais gouverte. Tu te fais gouverte. Tu me mettes. Tu te fais gouverte. Est-ce que tu te fais gouverte ? Tu te fais gouverte ? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La maison de a coté. Oui, oui. Ah, a chanter. A chanter. Moi, je suis ici. Kenny. Kenny. Oui. Daniel. Daniel. Maman. Moi, Shabu, de l'autre coté. Ok. Ravie de faire votre conscience. Le plaisir est partagé. Ça fait longtemps. Euh... Non. Non. En fait, oui. Oui, oui, oui. Comment tu t'attends? Non. En fait, c'est que je viens de Maniema. Et je suis nouvelle ici. Tu veux des Maniema union? Oui. Continuez. Je suis vraiment ravie de te voir. Tu es mariée? Je suis mariée. 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 Tu prends trop de zèle. Pardon, madame. Tu as les épaules? Oui. Respecte les épaules. Merci, madame. Euh... Madame... Bon. Moi, j'ai une petite course. Ok. Je suis ravie de faire ta connaissance. Moi, j'habite. Merci. Tout le temps. Si tu viens, tu demandes à l'entrée pour guider au verre chez moi. Ok. C'est madame? Madame Mise. Ah. Monsieur Daniel, je suis son domestique. Ah. Enchanté, monsieur Daniel. Ok. Vraiment ravie de te voir. Ok. Donc, vous allez par là? Oui. On va au supermarché faire des petites achats. Et puis, je rentre, je ne veux pas traîner. Ah, ok. Et le supermarché, c'est par là? Oui, c'est par là. Oui. Et puis, le marché, c'est de l'autre côté. Mais c'était aussi le marché déjà fermé. Ah, d'accord. C'est pourquoi nous allons au supermarché. Ah, ok. Ouais. Merci beaucoup. Non, non. Je suis mariée. Désolé papa, désolé. Désolé. Je veux donc t'offrir sur ce qu'on a fait pour avoir profité. C'est cool. J'ai des mottes dans la chashoulette. Désolé. Désolé. Papa, c'est pour nous que nous avons tout. Fé aille-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en, Siempre que nos llaves de la Pascua, se ven a una de las hermosas. Está bien. Pero sí, porque todos los llaves, los llaves de la Cofua y los llaves de la Pascua, y los llaves de la Pascua, así que la Pascua es un poco de agua, y nos llaves de la Pascua. Los llaves de la Pascua. Mi madre, mi kilo. Es muy difícil. Muchas veces se prensan a nadie. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que me da miedo a la gente. Porque es la gente que está haciendo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿De qué ha cambiado? y a las armas si no yo ¿dónde está en la chargón? sí ¿dónde está la chargón de la chargón? sí yo soy dame ¿bón? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el bote? ¿dónde está? ¡oh! no la pobre, no se sostiene de casa no me parece que no se pone en el carro la gente dice que es el hombre que no se pone en el borde pero no es como todos estamos haciendo mi papá pero no es como si el niño no se pone en la niña porque el niño estaba con el que sea normal si no es como un niño y al 3 les 3 no es como esta malo si nosotros estamos en conexión Yo no sé cómo cómo la relación, y puedo pensar, no la fácil. Abadone, mamá, no, 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 no. Abadone, mamá, no, 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 no. Abadone, mamá, no, 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 no. Abadone, mamá, no, 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 no. Abadone, mamá, no, 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 no. Abadone, mamá, no, 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 no.